Compañeros, mis amigos, ya acompáñenme a llorar, ya acompáñenme a llorar. Que un amor de tanto tiempo ya es lo que vino a quedar, es lo que vino a quedar. Adiós, mi vida, adiós, mi encanto. ¿Por qué me pagas tan mal? Siento que te quise tanto. ¿Por qué me pagas tan mal? Siento que te quise tanto. A los tres años cumplir volviéndose doliente, volviéndose doliente. Que no lo olvidará nunca, que era fiel hasta la muerte. Adiós, mi vida, adiós, mi encanto. ¿Por qué me pagas tan mal? Siento que te quise tanto. Siento que te quise tanto. Yo le contesté en ti, te decía, ándate con tu querer, ándate con tu querer. No fue tu gusto en casa que déjame a mí padecer, déjame a mí padecer. Adiós, mi vida, adiós, mi vida, adiós, mi encanto. ¿Por qué me pagas tan mal? Siento que te quise tanto. 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 Siento que te quise tanto.